hola hola chicos bienvenidos a la celebración de nuestra semana de fechas patrias vamos a trabajar el área de personal y social y nuestro tema el día de hoy es la historia del perú debemos estar todos contentos y orgullosos se cumplen 199 años de la independencia del dominio español ahora chicos los invito a ver el siguiente vídeo chicos acompáñenme a cantar esta canción vamos el orgullo de ser peruano y soy feliz de haber nacido en esta hermosa tierra del sol con el indómito ya prefirió morir negocios a la gran herencia de su valor ricas montañas hermosas sierras ricas uñas claras es mi perú ferviles tierras nombres nevadas ríos cerradas es mi perú y y y hola hola chicos muy buenos días cómo están bien ahhh 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 yo también estoy con 30 si por qué porque comenzamos una semana de fiestas chicos si hoy es lunes 20 de julio del año 2020 muy bien si hoy lunes 20 comenzamos la semana de fechas patrias para celebrar nuestra fecha ESCOUCHEN MUCHO ESCOUCHEN MUCHO ESCOUCHEN MUCHO ESCOUCHEN MUCHO muy bien cómo comenzamos vamos a comenzar con la historia del Perú sí tenemos que conocer nuestra historia chicos nuestro inicio pero antes vamos a a ver dónde está ubicado Perú y el mapa mundial. ¿Qué parte de América está ubicado en nuestro Perú? También vamos a hablar de la fundación del Imperio Mujicaico a través de la leyenda de Manco Capa, Mamá Oyu. A través de esa leyenda vamos a conocer la historia del Imperio Mujicaico, chicos. Muy bien. Vamos a hablar sobre la llegada de los españoles a la conquista del Imperio Mujicaico, chicos. Eso es muy importante que lo vamos a conversar el día de hoy. Y luego que ya están los españoles y crean su reina, todos reigen sus propios gobernadores y pasan muchos años. ¿Quién llega a caballo con sus soldados? Bien, bien, galopante, con valentía. Muy bien. Llega nuestro general don José de San Martín. ¿Para qué será? Para dar nuestra libertad al Perú, chicos. Sí. Para eso llega nuestro gran don José de San Martín. Para darnos la libertad al Perú. Muy bien. Entonces tenemos temas muy bonitos y muy interesantes para hablar el día de hoy, chicos. Entonces los invito a continuación a ver el siguiente video. Muy bien, chicos. Se abrió la cortina y comenzamos a hablar del Perú. ¿Qué temas vamos a tocar? ¿Qué puntos? El Perú. ¿Dónde está ubicado el Perú en el mapa? Vamos a hablar del Imperio Inca, de la conquista del Imperio Inca por parte de los españoles y de nuestro general don José de San Martín y su participación en la independencia del Perú. Perú, chicos, está ubicado en América del Sur. Ahí está encerradito en un círculo y la franja es roja. En Sudamérica está ubicado nuestro Perú. Perú está dividido en cuatro regiones naturales del mar del Perú, costa, sierra y selva. Nosotros vivimos en la sierra, en la franja marrón. Perú, chicos, tiene límites. Eso significa que estamos cerquita de otros países. Vamos a ver con quiénes limita. Con Ecuador y Colombia al noroeste. Con Brasil al este. Con Bolivia al suroeste. Con Chile al sur y el océano pacífico al oeste. Ubiquemos en este mapa, chicos, dónde vivimos nosotros. Acá, ¿lo ven? Arequipa. Muy bien. Ahora, muy importante, la capital del Perú. Muy bien. Acá está la capital del Perú, chicos. El Imperio Incaico, chicos, vamos a ver cómo se formó. ¿Cómo es que se creó la capital del Imperio Incaico, Cusco? ¿Cómo y quiénes fundaron el Imperio Inca? Ah, ¿saben qué? Vamos a ver la leyenda de Manco Capac y Mamá Occio. Y allí vamos a encontrar las respuestas. Los hijos del sol. Otra de las leyendas sobre la fundación del Imperio Inca cuenta que el dios Sinti hizo salir del lago Titicaca a sus hijos Manco Capac y Mamá Occio. A ellos se encargó la tarea de fundar una nueva civilización. Hijos míos, partirán desde el lago Titicaca y deben ir hacia el norte. En cada lugar donde descansen para comer o dormir, golpeen suavemente el suelo con el cetro de oro que les di. Donde se hunda por completo, edificarán la capital del Imperio y educarán a las personas que lo sigan. Manco Capac y Mamá Occio caminaron por mucho tiempo hasta que llegaron al Cerro Guanacau. Ahí pusieron de pie su cetro y éste se hundió inmediatamente. Felices, Manco Capac y Mamá Occio fundaron la ciudad del Cusco haciendo caso a la orden del dios Sinti. En Cusco, Manco Capac habló con las personas que los habían seguido durante el trayecto y les dijo. Soy el hijo del sol, a quien debemos adorar. Les enseñaré a cultivar la tierra, cazar, construir canales, sus casas y a vestirse. Los hombres se arrodillaron, pero Mamá Occio vio dolor en los rostros de las mujeres y habló para ellas. No se preocupen, hermanas. Yo les enseñaré a cuidar su hogar, a tejer la lana que dan las vicuñas y alpacas para hacer la ropa que usaremos. De esta forma nació el imperio del sol, que basó su actuar en preceptos incas conocidos como Amazúa, Amakeya y Amaluña, que en castellano significan no no seas ladrón, no seas mentiroso y no seas flojo. Muy bien chicos, Manco Capac y Mamá Occio enseñaron a las personas a pescar, a trabajar el algodón, a cultivar la tierra. En la ganadería trabajaron y criaron llamas, alpacas y vicuñas. Les enseñaron a tejer y entre otras cosas a construir canales, a construir sus propias casas, a elaborar su propio vestuario. En la agricultura cultivaban la papa, especies aromáticas, el rocoto, el algodón, el choclo, de donde obtenían el maíz, el ají y la rica y valiosa quinoa. Gobernantes incas chicos, acá tenemos nuestro primer inca. Fueron 14, ¿sabían? Él es Manco Capac, Sinchi Roca, Xoke Yupanqui, Maita Capac, Capac Yupanqui, Inca Roca, Yawar Huaca, Wiracocha, Pachacútex, Amaru Inca Yupanqui, Tupac Inca Yupanqui, Huayna Capac, Huayna Capac, Huayna Capac, Inca Huáscar, Inca Atahualpa. Este último, su nombre significa, dichoso vencedor, es el último emperador incaico. Los españoles intentaron muchas veces llegar a tierras inca hasta que lo lograron comandado por el general Pizarro. Los incas se resisten a ser controlados y dominados por los españoles. Los españoles venían acompañados de un sacerdote. El inca Atahualpa, molesto, le quita la Biblia y la lanza. Estos enfrentamientos entre incas y conquistadores dejaron consecuencias. Murieron muchos de nuestros incas y nuestro inca Atahualpa fue llevado preso. Con el tiempo, el inca Atahualpa muere y con él finaliza el imperio incaico. Antes de instalarse el Virreinato español, había mucho desorden. Todos los conquistadores estaban interesados en las riquezas encontradas en estas tierras. Muchas fueron llevadas por ellos. Había mucha corrupción. Es entonces cuando el rey Carlos I de España crea el Virreinato español. Crea leyes y eligen nuevos gobernantes. Pasado un tiempo, el general José de San Martín llega desde Chile a la bahía de Paracas. Va directo a conversar con el Virrey español. A su vez, se presentan procesos de resistencia por grupos de personas que luchaban por acabar con las injusticias, la esclavitud y la falta de libertad en la que vivían la gran parte de la población. Era mucha la presión para el Virrey español de turno, llamado Capitán José de la Serna. Era el Virrey número 40. Luego se reunieron el general Don José de San Martín y el Virrey español Capitán de la Serna. En esta reunión, don José de San Martín le pidió el reconocimiento de la independencia del Perú. Esta reunión fracasó. Sin embargo, era el inicio de la independencia del Perú, ya que el 5 de junio de 1821, el Capitán General de la Serna anunció a los limeños que abandonaba la capital. Es entonces, chicos, donde don José de San Martín entró a Lima. Sí, entró a Lima el 10 de julio, donde fue recibido con júbilo por parte de sus seguidores. El 15 de julio se firma el Acta de la Independencia del Estado peruano en el Cabildo de Lima. Es así, chicos, como don José de San Martín tiene una importante participación en el logro de la independencia del Perú. Muy bien, chicos, ¿qué les pareció el video que acaban de ver? Muy interesante, ¿cierto? Aprendimos muchísimo. Aprendimos dónde está ubicado nuestro Perú en el mapa muy importante, ¿no? Ay, sobre el imperio Inca. Qué interesante, ¿cierto, chicos? Eso es muy importante que ustedes conozcan y sepan de nuestros ancestros, de nuestros primeros incas. Cómo gobernaron, cuántos fueron, todo eso es bien importante que ustedes lo conozcan. Y sobre la conquista de los españoles, sobre cómo es que avisaban a las personas después que termina el imperio Inca. Muy interesante. Eso es para que valoremos, chicos, a nuestro Perú. Para que valoremos nuestra libertad. Para que siempre exista justicia. Para que seamos siempre un país libre. Muy bien. Y que exista la paz y la justicia, chicos. Y muy importante, la actuación de nuestro general, don José de San Martín, en esta gran batalla y perseverancia para lograr la libertad de nuestro Perú. Muy importante que valoremos a todas esas personas que participaron, todos esos soldados anónimos que participaron y sacrificaron sus vidas para llegar al final a estos chicos, a la gran libertad e independencia de nuestro Perú. Muchas gracias por haber participado de alguna manera, disfrutando de este video. Muy bien, chicos. Entonces nos vemos en una próxima clase. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!